Continuando con lo que sigue este programa, le agradecemos muchísimo la comunicación a Alejandro Carlos Echegaray, que es diputado de la Nación del periodo del 2015 al 2019 desde la UCR Cambiemos. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estamos. Estamos empezando la semana próxima fuerte con la actividad legislativa y ya en los preparativos. Claro, porque la semana que viene empieza justamente toda la rosca, por así decirlo. La rosca ya empezó esta semana. No, eso siempre está. No, pero bueno, comienza la próxima semana la sesión ordinaria inaugurada por el señor presidente de la Nación, que va a visitar el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias del año 2018. Claro, Alejandro, sí, son varios temas los que están puestos en el tapete, e inclusive está muy convulsionado el país, como para, ¿empiezan justo en el momento indicado o están en un momento muy, en pleno incendio, como para que empiecen ahora? Yo creo que, yo me animaría a decir y a ser un poco más positivo y augurar que podamos generar las condiciones para arrancar el año distinto a como terminó el año pasado en cuanto al nivel de virulencia, en cuanto al debate, como ustedes recordarán, el año pasado con el tema provisional, ¿no? Esperemos que este año las cosas arranque distinto, con una agenda legislativa que tiene varios temas, no solamente la agenda legislativa está armada por el gobierno, porque como este gobierno no tiene mayoría en las cámaras, seguramente la agenda legislativa tiene también que tener en cuenta a los distintos bloques que propongan el tratamiento de distintos proyectos de ley, o sea que en definitiva yo espero que arranque distinto. No esperamos que no sea un incendio nada y que la democracia se vaya consolidando con un debate serio, con altura, democrático, en fin. Claro, pero estamos en un momento en el cual, digamos, la grieta parece como no cerrarse nunca, entonces tenemos por un lado el feminismo, que el feminismo ya pasa todos los límites si se discute el tema del aborto, si se da el debate o no se da el debate, si se da el debate, mitad de la sociedad se te enoja, si no tenés las marchas y justamente como la que hubo el otro día en las puertas del Congreso, exigiendo eso, exigiendo los derechos, por ejemplo, en este tema, ¿cuál es tu pensamiento y tu postura? Bueno, independientemente que yo sea un firmante de uno de los proyectos de interrupción del embarazo, o sea, estoy de acuerdo con discutir una temática tan delicada y que no se discute, o sea, no creo que vaya a ser parte de la grieta este debate, más allá que es muy polémico y que, porque en definitiva no va a ser parte de la grieta, porque yo creo que en todo caso va a tener otras grietas, porque cada bloque tiene libertad de conciencia, ustedes recordarán que con el tema del divorcio, más recientemente con el tema del matrimonio igualitario, todos los bloques hacia adentro tuvieron distintas posiciones y tuvieron que tener, inclusive el Frente para la Victoria, cuando fue lo del voto del matrimonio igualitario, no votó todo unido, además votó casi un gran porcentaje de los diputados del Frente para la Victoria, votaron en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario en aquel momento, y así ocurrió con todos los bloques, y con este tema del aborto también puede pasar, va a pasar seguramente lo mismo, porque es un tema de libertad de conciencia, ¿no? Más allá que yo creo que es un tema también de salud pública, por supuesto de salud pública, dependiendo de que hoy tenemos una situación donde por más que el aborto sea ilegal en la Argentina, tenemos un sinnúmero de mujeres que mueren por prácticas mal hechas en lugares que no... Es un problema de salud pública, por eso vuelvo a repetir, y sobre todo aquellas mujeres que tienen que llegar a esta instancia, esta situación, solamente aquellas que pueden pagar buenos tratamientos logran una buena atención, y tenemos mujeres que mueren o que quedan con serias escuelas con el aborto mal hechos. Yo, Alejandro, entiendo mucho esa postura, pero al mismo tiempo pienso que antes de discutir el tema del aborto, que para mí, mi pensamiento, y te lo expongo justamente para que sepas desde qué vereda estoy parada, siendo legal o siendo ilegal, el aborto es matar. Entonces, si vos estás matando, vos estás matando y estás cometiendo el ilegal. Yo respeto las posiciones de aquellos que piensan, por cuestiones de fe, por cuestiones de filosofía, de ética, o por cualquier cuestión, entiendo las posiciones tanto de un lado y de otro. Lo que sí es cierto es que, nada, te voy a citar a Favaloro, que es una persona... No, sí, yo en realidad te diría que estoy cansada de lo que dice Favaloro, es una persona que yo respeto mucho, pero... Yo respeto mucho y en este tema también. Sí, pero... Hoy por hoy mueren miles y miles de mujeres en la Argentina, que es por el solo hecho de ser pobres y no acceder a un acceso a la salud pública en esta temática. Hoy el aborto es ilegal y así todo el aborto es una epidemia, que podría decir, en la Argentina. Y tenemos un drama, un drama de este punto de vista. Yo respeto a aquellos que sostienen la cuestión filosófica o desde la fe, contraria a esta cuestión. En Uruguay llevó mucho tiempo y se perdieron muchas votaciones con el tema del aborto, así que yo respeto muchísimo más. Yo tengo amigos en mi propio bloque que piensan totalmente, radicalmente, en contra de lo que yo pienso. Pero creo que lo que sí no podemos hacer es seguir reullendo el debate. Yo creo que hay dos discusiones en base a esto. Primero, están las vidas, porque yo creo que una vez que tenés una vida dentro, ya no es más mi cuerpo, mi decisión, sino porque justamente hay otro cuerpo dentro tuyo, más allá de que se considere o no vida. Para mí, yo fui recientemente madre, entonces cuando yo tenía un puntito dentro de mi panza, a mí no me podían decir que como todavía no latía, porque no daban las semanas, eso no era vida. Porque es una hermosa vida y fue una de las cosas más lindas, fue la cosa más linda que pasó en mi vida. Pero al mismo tiempo, matar también es ilegal y la gente no lo va haciendo por ahí justamente porque es ilegal y porque le encantaría. Obviamente no digo que todo el mundo quiera matar, pero... De este punto de vista, te digo también que el Estado actual, en función de no proteger a la comunidad y de la manera también estamos matando mujeres en forma... por omisión, por no comprometernos con una política de salud pública que contemple esta posibilidad. Pero esas mujeres no se están matando solas, no cuidándose también, no usando preservativos... No es tan así, yo no soy tan... Yo quiero un Estado que también contemple y proteja a nuestra población. Y hoy la verdad es que esto no lo tenemos. Y los países que tienen aborto legal han logrado decidir, entre otras cosas, mejores indicadores y han reducido la posibilidad del aborto como última salida, como salida única de las mujeres. Porque comprendo un esquema muy integral para tratar de que la mujer no aborte precisamente. Porque esa educación también tiene que ver... Claro, radica la educación. ...con una tarea precisamente que tiene que ver con la educación sexual, que tiene que ver con métodos anticonceptivos, con un montón de razones, de cuestiones, porque discutir el aborto como una cuestión anulada también coincidió con vos. Y yo amo a la vida como la amás vos. Claro. Y es más, yo en ese sentido, si se pone en el diferente en el sentido, yo también digo que yo no quiero matar a nadie. Entonces no pasa por ahí. Ahora, un Estado que no tiene una política clara y que se nos mueren nuestras mujeres, también de alguna u otra manera está matando o está mandando al muero a muchas mujeres pobres que hoy se hacen abortos clandestinos y que terminan muertas con infecciones, con subciseños y con una situación espantosa. Yo entiendo claramente eso, pero la próxima... Yo respeto muchísimo tu opinión, yo respeto muchísimo y es más, el debate apasionado y la posibilidad de que ocurra que no se logren los votos para que se haga el aborto, también es una situación posible, porque no es tan mal que se discute. En Argentina, por hoy se tiene que discutir todo. Sí, hay dos cuestiones. Primero, yo me imagino que el próximo debate, en un caso hipotético que el aborto se convierta en algo legal, va a ser que el aborto sea pago por las obras sociales, porque me imagino que el próximo debate es eso, bueno, listo, lo hago en un hospital público, pero ahora yo quiero que la obra social me lo cubra. Bueno, yo tengo esa cuestión extra, que obviamente tiene que ver ya en una situación más sofisticada de la discusión, porque ya habrá presupuesto que avanzamos en algún sentido en la legalización de esta práctica, seguramente habrá que discutir todas estas otras cuestiones, tiene que ver seguramente, pero yo ahí no me adelantaría, porque creo que hay una discusión previa y de especial pronunciamiento, que es si vamos a tener o no una política en ese sentido, porque puede ocurrir que se dé la discusión, y que efectivamente se rechace esta propuesta, y si se rechaza esta propuesta, obviamente, técnicamente, si se va a hacer en los hospitales públicos, en las obras sociales, yo creo que eso ya es un tema que en todo caso es complementario de la discusión. La discusión de fondo es la que vos estás diciendo y yo coincido con vos y te respeto muchísimo, y respeto muchísimo a los que piensan que tiene que haber legalización del aborto. Entonces, la primera discusión es esta, yo ya ponerme en el detalle de discutir, y bueno, y cómo sería, y el tema de las obras sociales, creo que esa es una discusión que viene después. Que va después. Y claro, porque puede ocurrir que, desde el debate filosófico, de la cuestión de fondo, lo importante es que creo que los bloques hacia adentro van a tener libertad de conciencia, todos los diputados, y no va a ocurrir de ninguna manera de mirar torcido a un diputado porque piense una cosa u otra. Ahí radica un... Sí. ¿Ya pasó con el divorcio? Sí, con el matrimonio igualitario. Cuando pasó el divorcio, no recordarás, la Iglesia escomulgó a los diputados, los que se... Yo sí, yo lo sé, lo sé muy bien eso, Alejandro, pero ahí se hablaba de que todo el mundo iba a divorciarse más, que iba a ser masivo, y todo lo demás, y no terminó pasando. Yo coincido con eso, pero acá estamos hablando de vidas. Vidas por un lado y vidas por el otro. Bueno, yo también estoy hablando de vidas. Yo no quiero que se mueran más mujeres, y quiero que haya una política pública responsable, no para que haya más abortos. No, 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 yo no creo que haya más abortos, sino que justamente se cuidan a las mujeres. Pero vos cuidás a las mujeres, pero... Hoy por hoy el aborto es ilegal, y hay muchas mujeres que se hacen abortos. Muchas mujeres que se hacen abortos. Miles de mujeres que se hacen abortos. Sí. Están las que acceden de las familias más pudientes que acceden a un aborto bien y en hecho, con alta calidad, y además con esta reserva, reserva pública, y ya están las mujeres pobres que van a la curandera en la esquina a probablemente comprar un certificado de defunción. Entonces hoy la regla del aborto es esa. Hoy tenemos aborto ilegal y tenemos mujeres muertas porque el aborto se sigue haciendo, y se sigue haciendo de la manera, de la peor manera. Sí, y al mismo tiempo víctimas que no tienen nada que ver porque son inocentes. Pero bueno, cambiando un poco de tema en base a esto, si el presidente está en desacuerdo, pongamos el caso hipotético que el presidente está en desacuerdo y de cierta manera baja una línea, que no considero que lo haga, vos podés decirlo mejor que yo, diciendo, en el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que decía, esto se aprueba o esto no se aprueba. Obviamente ustedes necesitan el conceso de otros bloques porque no son mayoría. Cuando Cristina Kirchner dijo, se aprueba el matrimonio igualitario, su bloque, hubo muchos que no lo aprobaron. Muchos no lo aprobaron. O sea, ustedes tienen la libertad para votar a pesar de que digan una cosa o la otra. Totalmente. Totalmente. Y yo voy a respetar muchísimo la opinión del presidente, ya sea que esté de acuerdo con lo que yo pienso o esté en desacuerdo con lo que yo pienso. Pero él también está adelantando que va a respetar, me parece, de la manera que lo está planteando, va a respetar la opinión de la libertad de conciencia, no solo de nuestro bloque, de todos los bloques. Este tema es un tema que me parece que seguramente no va a salir en dos días. Además, sería realmente muy poco serio que una cosa de semejante, va a haber un debate público con participación de todos los sectores, de cómo se tiene que debatir algo seriamente. Para que entre todos sepamos si nos podemos convencer mutuamente de los argumentos. Ojalá que yo me demuestre que yo estoy equivocado y yo estaría dispuesto a aceptarlo. Y si no, bueno, se irá la situación. Si no hay un acuerdo unánime, porque es muy difícil, porque en estos temas existe un acuerdo unánime, se votará como se resuelven las cuestiones votando en el recinto. Buenas tardes, Alejandro Gerónimo de Lartes te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Le hago una consulta. ¿Cree que este puede ser un motivo de discusión o de fisura dentro de Cambiemos por una votación partida? No, 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 no. No, ni tampoco fue un motivo de fisura anteriormente, porque con el tema del matrimonio igualitario se votó fisuradamente todos los bloques. Y no, no, no. Esto es un tema que no... O sea, si se plantea una cuestión de fisura, yo ya lo vuelvo a decir, en el propio bloque radical tengo amigos, colegas que están en contra y otros que están a favor. O sea que... Y no por eso nos vamos a fisurar, nos vamos a respetar, porque es una cuestión de conciencia. La diputada Carrera en alguna oportunidad lo planteó, no con este tema, sino con muchos temas, que hay algunos temas que tienen tal densidad en la discusión, que no admiten, que no admiten que se baje una línea y que todos voten, porque tiene que ver con la conciencia. Supongamos que alguien no abraza de ninguna manera la cuestión felicista, supongámosle... Y tiene que votar la compra de armas y... Y bueno, es una cuestión de conciencia. Si se debe debidamente, las cuestiones de conciencia existen, que son excepcionales, sí, son excepcionales, pero por ser de conciencia generan la libertad para que los bloques puedan votar de ninguna manera. Y no se considera una tradición al bloque. No, de ninguna manera. es que esto ya ocurrió. Esto ya ocurrió de ninguna manera es tradición al bloque, porque además el bloque no puede definir una posición única. ¿Entiendes? Claro. Usted es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y le traigo también, ya que es bonaerense, supongo, por lo menos territorio bonaerense. La gente entre ellos, pero sí soy bonaerense. Claro, por lo menos adoptado. No, bueno, si te equivocaba, me vivió más tiempo en Buenos Aires que en Entre Ríos. Así en Entre Ríos venía a estudiar acá. Claro. Entonces, es bonaerense. Claro, entonces, en ese sentido le consulto cómo toma usted el rol de María Eugenia Vidal, ahora, primero como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero en su momento como interventora del PAMI junto a Horacio Rodríguez Larreta, ya que usted es defensor de Favaloro, bueno, y aquel trágico desenlace que terminó con la vida de René Favaloro. No, pero eso, la verdad, me estás llevando atrás, yo no tengo claro ni siquiera en qué participaba María Eugenia Vidal en la gestión del PAMI, no lo recuerdo. Era interventora, sí, era interventora. Sí, pero no recuerdo la gestión de María Eugenia en aquel momento. Yo creo que está llevando adelante una empresa titánica luchando contra las mafias en la provincia de Buenos Aires, una tarea muy difícil actualmente, es una muy buena gobernadora y me parece que yo no estoy diciendo nada novedoso, me parece que en las impuestas también medio como que lo demuestra que tiene el apoyo y el acompañamiento en tanto y en cuanto siga en esta pesitura, por eso va a seguir siendo acompañada por los bonaerenses en la idea de luchar para brindar un mejor estado que le dé posibilidad y que todavía falta mucho de mejorar la situación para todos los bonaerenses. Claro, no me cabe duda. Yo en ese caso que me referís, por supuesto que sé, pero además eso es todo también tiene la situación de la muerte de Javaloro porque tienen múltiples aristas y francamente encontrar una linealidad con algo porque primero yo no estoy capacitado para saber, no tengo los elementos siquiera para saber si eso, no sé qué, digamos, darle una ligación con la participación de ella en aquel momento en el PAMI. Tenía una duda millonaria del PAMI con la clínica de Favaloro y en su momento, bueno, fue uno de los motivos por supuesto de que cayó en la depresión Favaloro porque no podías ir adelante con su empresa y con el gran médico que era él. Sí, yo francamente no conozco qué relación pueda tener eso con la lección de ella. Trabajaba en el PAMI con Rodríguez Larreta. Mucho trabajaba en el PAMI con Rodríguez Larreta. Pero la secretaria personal de Rodríguez Larreta. Pero bueno, pero no, 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 no sé cuál pueda ser la vinculación. No soy trampa, Buen día, diputado. Jorge Morquillas, quería hacerle una referencia sobre los dichos suyos sobre la marcha de Moyano. Dijo que los sindicatos están haciendo una extorsión. ¿Me puede explicar un poquito eso? Sí, creo que a juzgar por cómo fue la marcha que fue numerosa hay que reconocer que yo no soy de los que dicen no, una marcha que se debe ningunear de ninguna manera. Había mucha gente en la calle. Creo que a juzgar por los propios discursos la marcha fue, no fue clara ni en la convocatoria ni tampoco fue clara a juzgar por los discursos. No tenía más de autodefensa de la propia situación de Moyano que debe aclarar en todo caso ante la justicia y por otro lado que reunió a otros convocantes que tienen más que ver con los que participan de cualquier posibilidad que intente debilitar a un gobierno de origen no peronista, digamos. fundamentalmente creo que el kirchnerismo convocó en forma activa porque no abandona la idea de que algún día venga un helicóptero y se lleva a Macri, ¿no? Claro. Entonces, si lo hacen en forma repetitiva vienen anunciando el helicóptero que se lleva a Macri y no quiere decir que este gobierno nuestro no tenga mil errores y que no tenga que cambiar o mejorar un montón de cosas y que la situación económica en la Argentina sea fácil porque otras cosas por la situación heredada, pero francamente la marcha yo creo que sí tiene un rol de estar destorcido porque tiene más que ver con cuestiones que no parecían estar ligadas al ingreso de los trabajadores sino más bien ligadas a tratar de marcar la cancha y de generar presión para transmitir una genial corporativa de parte de los gremios que convocaron. Muchos gremios además no participaron de la marcha así que es lo que vuelvo a reafirmar eso, sí. Sí, y eso de que no tiene miedo que lo maten ¿a qué punta? ¿Por qué esa víctima es... no sé, si son víctimas... ¿Quién no tiene miedo que lo maten? Moyano que hace un rato sacamos... No, yo no creo que Moyano tenga que tener ningún temor a que lo maten no creo que no creo que alguien como Moyano lo quiera matar a nadie no, no francamente eso me parece que no... Él tuvo una frase desafortunada yo creo que Moyano es un hombre que protagoniza la política sindical y nadie lo puede desconocer pero Moyano es una frase desafortunada porque en un momento planteó también dice estoy tenemos que hacer que los gorilas que están en la Casa Rosada se vayan y eso también tiene que ser explicado por parte de Moyano porque cuando hace esa referencia después tiene que andar aclarando de que no quiso decir que quiere un golpe digamos, ¿no? pero por ejemplo de las frases de Moyano realmente no fue un discurso una argentina que creo que está bastante en el pasado no creo que la marcha fue muy importante Alejandro yo creo que la marcha del otro día fue la marcha del fútbol o sea básicamente de la AFA la marcha contra el gobierno no fue la marcha de Moyano porque era la marcha de Moyano se lo tituló así pero yo creo que es como que se sumaron todos a la marcha de él para hacer la marcha contra Macri no fue la marcha a favor de Moyano no, no, no pero bueno se mezcló todo muchas razones las razones de Moyano son unas las razones de los que yo he visto son otras las razones de los del fútbol son otras pero pero francamente creo que todas las razones sí tienden a buscar de marcar la cancha y debilitar al gobierno obviamente pero en el caso de Moyano estaba estaba además todo de alguna manera contaminado por la situación de él frente a la justicia claro como cualquiera de nosotros si nos pasa lo que le pasa a Moyano de tener que aclarar frente a la justicia en todo caso para que hace una marcha que vaya presente todos los papeles delante del juez demuestre que no tiene nada de facultad y punto entonces hasta eso se apareció mezclando la marcha ¿no? claro no se entendía muy bien a qué se refería porque crecía sí, sí, sí exacto ¿cree que crece el presidente Moyano? ¿cómo? ¿cree que quiere ser presidente? no, no, si quiere ser presidente y está en todo su derecho tiene no lo sé francamente no soy exégeta de Moyano porque creo que es un hombre que participa de la política y de la política hace muchos años y francamente si él si él construye un pueblo opositor y se plantea ser candidato a presidente tiene todos los derechos yo francamente no lo sé creo que creo que creo que bueno no creo que todo lo que estaba ahí reunido en la marcha quiera que Moyano sea presidente pero bueno no sé yo digamos que tenga que que juzgar eso Moyano hace política entonces bueno toda persona que hace política tiene la posibilidad de pensar que puede ser candidato así que pero no desconozco cuál es la verdadera intención o sea no fue una encuesta digamos no fue una encuesta o sea toda la gente como bien decís vos toda la gente que fue ahí no significa que lo votaría Moyano si se presenta candidato no es una encuesta de esa manera pienso que no pienso que había muchos movimientos que movilizaron en contra del gobierno y que usaron de vector la marcha convocada por Moyano pero no creo que todos se alineen si Moyano pero bueno puede equivocarme no tengo no tengo claro esta faceta no sé si esa es la intención última de Moyano claro y de los demás grupos sociales y políticos que estaban ahí bien cambiando un poco de tema Cornejo tiene diálogo con él o responde directamente al presidente del bloque si tiene al presidente del bloque no si usted si usted tiene diálogo con Cornejo o usted directamente responde al presidente del bloque yo me inicié con Cornejo en la Francia en la misma época en los años 80 no tengo digamos no tenía hasta hace poco seguramente pronto tendremos más posibilidad de tener contacto con Cornejo porque va a estar por cierto el presidente del comité nacional va a estar más cerca pero no el diálogo hay siempre una faceta de diálogo de carácter horizontal o sea los nuestros dirigentes no son inaccesibles a que podamos hablar entre un humilde militante puede hablar con Cornejo así que por supuesto que se reúnen más asiduamente con el presidente del bloque por una razón novia que es que los dos presidentes del bloque de diputados que es Mario Negri y el presidente del partido se tienen que ver semanalmente para ir diseñando también la relación con las demás fuerzas de Cambiano y otras cuestiones pero sí estuve el otro día estuve con Cornejo la actividad que se hizo en el otro favor y estuve al otro día también así que sí Cornejo además fue ahora el gobernador de Mendoza en otra época cuando andábamos a pata haciendo debo de la franca en los años 80 nos veíamos muy a menudo porque él indicaba la franca de Mendoza y yo indicaba la franca de la plaza y además estábamos en la mesa nacional de la franca morada y respecto a lo que dijo coincida con que trata de desestabilizadores a Moyano a Bonafini a Farrón y de Lía y aseguró que sin el peronismo argentina sería como Nueva Zelanda o Canadá o Australia yo creo creo que la primer frase de que todos estos grupos tratan de desestabilizar bueno no es nuevo ellos mismos lo han dicho no es que lo haya dicho Cornejo lo dicen los mismos actores Zafarón y Bonafini respecto de que el peronismo digamos el peronismo tiene mucho que explicar en la Argentina yo creo que quiero interpretar esto porque el peronismo de los años que se han gobernado en la Argentina la mayor en democracia la mayor cantidad de los años han sido gobernados por el peronismo en sus múltiples variantes en el mismo en el mismo peronismo en la provincia de Buenos Aires etcétera etcétera decir que necesitamos un peronismo que cuando vuelva en el marco de la alternancia democrática el día que vuelva vuelva con un poco más republicano que vuelva con un control más fuerte de aquellos que manejan los recursos públicos y que no ocurra lo que ocurrió tanto en la época del menemismo como en el kirchnerismo donde hubo fuertes fuertes sospechas de la luz de las cosas que pasaron de gente tirando bolsas por arriba de los conventos llena de dinero que haya un peronismo renovado más republicano más honesto más bueno yo quiero seguir insistiendo que el peronismo es necesario en ese sentido porque nadie puede desconocer de la historia del movimiento político que es el peronismo ustedes me dirán bueno si no hubiera habido peronismo ¿cómo hubiera sido Argentina? bueno un análisis contrafáctico yo no sé si Argentina hubiera sido como Nueva Zelanda o como Australia probablemente hubiera sido distinta probablemente hubiera sido como Uruguay Uruguay es Argentina sin peronismo pero tampoco sirve de nada por ahí analizar cómo hubiera sido la Argentina sin el peronismo perfecto Alejandro la verdad es que la Argentina tiene peronismo y tenemos que aprender a convivir y a trabajar juntos y a pedirle al peronismo que haga una autocrítica porque si no es una autocrítica el peronismo y si vamos a estar podido Alejandro ¿cómo votó usted la reforma previsional? a favor ¿con qué argumento? bueno nosotros planteamos en su momento teníamos fundamentalmente dudas no tanto con la aplicación de una nueva fórmula porque de hecho una nueva fórmula iba a tener que existir porque pronto en la reforma tributaria una de las fuentes de financiamiento de las cajas de jubilados había desaparecido entonces tenía que haber una nueva fórmula así o así esta o cualquier otra pero lo principal creo yo que donde nuestro bloque tuvo mucha actividad Mario Negri la propia Carrión fue impedir que se resuelva el escalón entre la aplicación de una fórmula y otra que eso fue lo que suscitó la mayor discusión entonces yo creo que ahí se mejoró sustantivamente la reforma que no llegó al rango de ser una reforma previsional porque una reforma previsional es algo más ambicioso una reforma de carácter de lo que fue la aplicación de la nueva fórmula del recálculo de los saberes usted está convenciendo entonces que aportamos a mejorar el proyecto tanto al vino del gobierno porque nosotros no estábamos de acuerdo como había venido el gobierno con el tema de la falta del escalonamiento ese que después terminó terminó haciéndose ¿no? terminó haciéndose tal cual lo pedíamos ¿Usted entonces cree que los jubilados argentinos van a estar mejor a partir de esa reforma previsional? Los jubilados argentinos a partir de esa reforma previsional ni una jubilada no van a perder por un bajo de la inflación Perfecto Alejandro te agradezco muchísimo la comunicación y cuando estés por la ciudad de La Plata serás más que bienvenido al piso Totalmente me sentí muy bien tratado y que las discusiones sean para para hacer más así digamos para mejorar yo estoy dispuesto a que me convencen de todas maneras creo que es lo bueno que se debatan la pandemia Tal cual pienso exactamente igual le agradezco muchísimo Ahí estaba Alejandro Carlos Augusto que llegará ahí treña treña Gracias.